El grupo parlamentario de SUMAR creemos que hay motivos para tener confianza en el futuro de este país y nos comprometemos a arreglar los problemas que más preocupan a nuestra gente. Mejorar salarios y condiciones de trabajo, reducir las jornadas laborales y facilitar la conciliación, el acceso a una vivienda digna para todos, en especial los más jóvenes, bajar la inflación, reducir los precios, prevenir e impedir la corrupción, ya sea de Coldo o de la familia Ayuso. Más de 60.000 millones nos ha costado a los españoles solo las corruptelas del Partido Popular. España necesita tranquilidad para trabajar y basta de someter a la sociedad a la permanente tensión que genera la derecha. Las mayorías son las que deciden la conformación de los gobiernos, las leyes que aprueban las mayorías son legítimas y las instituciones no pueden ser bloqueadas por no haber podido formar gobierno. Las mayorías varían según los consensos sociales existentes y en Cataluña hay un elevadísimo consenso para avanzar en la normalización y sabemos, y también el Partido Popular lo sabe, que para normalizar se necesita la amnistía. Enterremos el A por ellos que incendió el conflicto en lugar de arreglarlo y construyamos un futuro común, más federal y republicano, donde prime el interés general y común de todos los pueblos y naciones de este país. Y al Partido Popular le decimos, no voten a favor de la ley de amnistía si no quieren, pero no mientan descalificando el informe que ustedes pidieron a la Comisión de Venecia. Porque el Partido Popular ha utilizado la amnistía cuando ha querido. Amnistiaron a 30.000 ricos delincuentes fiscales. Y digo ricos porque para cometer delito fiscal hay que defraudar más de 120.000 euros en cuota. Y eso no lo puede hacer un trabajador aunque quisiera. Ahora, votemos a favor y pasemos página para poder centrarnos en lo que de verdad importa. Poder continuar mejorando la vida de la gente sin renunciar a aprobar unos presupuestos generales del Estado que nos permitan seguir creando empleo o mantener los impuestos a los grandes beneficios de los bancos y las eléctricas.